Vamos a arrancar con la natilla, porque así adelantamos la natilla y luego lo otro lo vamos a hacer en un boleo, la dorada al limón. Mirad, muy interesante la historia. Ponemos aquí, en esta cazuela, leche a calentar. Vamos a poner casi toda, no toda. Así, por ejemplo. Ahí, y esta la reservamos para la mezcla. Y aquí, mirad, este es el invento. De una natilla excepcional. Yemas de huevo, una cucharada de harina de maíz, azúcar y dos ramas de vainilla, que le vamos a sacar la esencia. Lo de dentro. Ahí. Y adentro. La natilla ha sido un postre tradicional. Tradicional. Porque es un postre sencillo de hacer y riquísimo de comer. A ver, mirad, las yemas de huevo. Ponemos todas las yemas de huevo en un bol. Una varilla. Le añadimos una cucharada de harina de maíz. Algunos sin harina de maíz también consiguen sacar bien la natilla. Pero yo la harina de maíz es seguridad, para que no se os corte. El azúcar. Azúcar. Mezclo bien todo esto. La harina de maíz, el azúcar y las yemas de huevo. Esta leche fría ahora, le añado aquí. Así. Yo mezclo bien, bien, bien esto. Las dos vainas que hemos metido. Así. Que hemos aromatizado con la vainilla. Aquí dentro. Podemos haber hecho todo la misma. Pero por si acaso, pues he hecho una más pequeña a la otra. Y aquí ahora ponemos esto. Y lo que vamos a hacer es ir moviendo suavecito al fuego hasta que espese. Y cuando espese, ya luego ya lo tenemos al punto. Pero tenemos que estar atentos. No dejéis solo el movimiento. Así y hasta que espese. Bueno, pues esto lo tengo. Ha espesado. ¿Veis? No le dejamos hervir para que no se corte. Ni se agarre abajo. Y entonces ahora lo que hacemos es... Parece que salgo del convento. Parece un fraile o un... No sé. Fraile o monja casi. Casi monja, ¿verdad? Esto lo dejamos aquí atrás. A que se atempere. Luego lo pasamos a una jarra. Y de esa jarra, luego a las copitas. Bien. Hojita de menta. A cada uno, por ejemplo. Así. Así. Y así. Y en la de arguiñano, también. La coloco aquí en medio. Y ya tengo el postre perfecto.